Hola, Rosalía. Hola, Zuli. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Vamos a cantar. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias. La, 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 la. Hola, amigos. ¿Todos arriba? Manos en la cabeza. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca, nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Más rápido. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca, nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. ¿Listos? Cabeza, hombradillas, ded, cabezas, hombradillas, ded, cabezas, hombradillas, ded, ojo, ojo, nariz, cabeza, hombradillas, ded, ojo, nariz, cabeza, hombradillas, ded. Siéntense. Los colores. Los colores. Red es rojo. Red es copos. Blue, azul. Blue, azul. Hielo, amarillo. Yellow, amarillo. Green, verde. Green, verde. Black es negro. Black es negro. White, blanco. White, blanco. Orange, naranja. Orange, naranja. Black, blanco. 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 Adiós. Cuadrado, triángulo, rectángulo, elipse, diamante, estrella, corazón, corazón, estrella, diamante, elipse, rectángulo, triángulo, cuadrado, círculo. Ok, let's see if you remember the colors in Spanish. ¿Qué color es este? Sí, rojo. Rojo. ¿Qué color es este? ¿En español? Amarillo. Amarillo. ¿Qué color es este? ¿En español? Verde. Verde. ¿Qué color es este? ¿En español? blanco. blanco, blanco. ¿Qué color es este? Sí, naranja. 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 ¿Qué color es este? Azul. 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 ¿Qué color es este? negro. ¿Qué color es este? negro. Como mi franela. Como mi pelo. negro. ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? café. gris. 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 ¿Qué color es este? gris. 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 Door en español. Puerta. ¿Cómo se dice? Window. Ventana. Vamos a cantar. Pollito, chicken, gallina, hen. Lápiz, pencil y pluma, pen. Ventana, window, puerta, door. Techo, ceiling y piso, floor. One more time. Now using the part in English. Let's do that. Okay. Pollito, gallina, lápiz, pluma, ventana, puerta, techo, piso. Yeah. Ahora, let's do it again. This time, let's sing everything. You help me sing, please. Vamos a cantar. Pollito, chicken, gallina, hen. Lápiz, pencil y pluma, pen. Ventana, window, puerta, door. Techo, ceiling y piso, floor. Muy bien. A ver, ¿cuántos amigos somos hoy? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y conmigo, diez. Diez amigos. Vamos a cantar. Uno, dos, tres amigos. Cuatro, cinco, seis amigos. Siete, ocho, nueve amigos. Diez amigos somos. A ver, ¿quién recuerda cómo se dice farm en español? Granja. ¿Cómo? Granja. ¿Cómo se dice donkey en español? Burro. ¿Y si es un little donkey? Burrito. ¿Quién recuerda cómo se dice giddy up? Arre. Ok, vamos a cantar la canción del burrito. Muy contentos, muy alegres, el arriero y su burrito Van cantando y les parece que es más corto el caminito Con pasitos muy prudentes llevan su carga preciosa De naranjas que son dulces, también claveles y rosas El burrito en el mercado ya su peso aliviará Y su amo con dinero al ranchito volverá Arre, 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 arre burrito querido Arre, 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 arre burro consentido Arre, arre, arre burrito querido Arre, 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 arre burro consentido Arre burro consentido Arre burro consentido Muy bien ¿Cómo se dice horse en español? ¿Cómo se dice cow en español? ¿Cómo se dice duck en español? ¿Cómo se dice rabbit en español? ¿Cómo se dice tractor en español? Ah, you don't know that one, tractor, that one is very very simple, tractor, it's just different pronunciation, right? ¿Cómo se dice bird or little bird en español? Pajarito, pajarito, it's the same sign language we're using for pollito, which means chicken. Now you want to sing with me, la canción de Los Pollitos. Oh, pollitos, okay. Aquí está la mamá gallina y los pollitos. ¿Cuántos pollitos hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco pollitos. Vamos a cantar. Would you like to do the sign language as I sing the song? Los pollitos dicen pio, 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 pio. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío, la gallina busca el maíz y el trigo. Les da su comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, duermen los pollitos. Hasta el otro día, hasta el otro día, hasta el otro día. ¿Cómo duermen los pollitos? Sí, están durmiendo así. Abran los ojos, abran los ojos. Cuando se despiertan, dicen mamacita, tengo mucha hambre, dame lombricitas, dame lombricitas. Vamos a cantar Estrellita. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En inglés. Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Ahhhh Let's read a book. Abre la puerta del granero, un libro de cartón con diez tapitas. Estrellita, ¿dónde estás? Yeah. Quién dice MU? Abre la puerta. La Vaca. ¿Quién dice oink? Vamos a abrir esta puerta. ¡El cerdo! ¿Quién dice pío? Voy a levantar el ala de la gallina. ¡El pollito! ¿Quién dice? ¡El caballito! ¿Quién dice cuá? ¡Los patitos! Estaban detrás de las plantas. ¿Quién dice ve? ¡La cabra! Se está comiendo una media. ¡Qué loca! ¿Quién dice guau? Voy a abrir la puerta. ¡El perro! El perro dice guau. ¿Quién dice miau? Abre la cesta. ¡Los gatos! ¿Quién dice kikiriki? ¡El gallo! El gallo que está en el techo. ¿Quién dice u, 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 u? Miremos dentro del tronco. ¡La lechuza! El final, el fin. ¡Adiós, amigos! Vamos a cantar. Adiós, amigos, adiós. Adiós, amigos, adiós. Adiós, amigos, adiós, amigos, adiós. Adiós, amigos, adiós, amigos.